Saludos, racitas. Voy a compartir esta canción que compuse. Le voy a dar el nombre cantándole a Eva y a la mujer actual. Esto dice así en la voz del viejón Aguilar. ¡Qué chula! ¡Estás tú! ¡Qué bello regalo! ¡Me regalo! Pensando en ti, pensando en mí El divino creador Él en ti se picó La misma belleza que él creó Él vino a esta tierra Y en ti se engendró Vaya que suerte la tuya Hasta el hijo de Dios Se dijo en ti Yo digo Que tú eres La paz de mi alma Y la alegría de mis ojos Eres tú Eres tú Maravillosa Mujer ¡Saludos!